Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de Sistema Operativo. Bien, hoy vamos a ver los diferentes tipos de sistemas y sus requerimientos. Bien, los primeros sistemas de Windows, como lo vimos en la clase anterior, fueron el T1.3.0 y no eran sistema operativo, eran simplemente programas de ventanas. Surge Windows 95 como el primer sistema operativo ya en el mercado. A pesar de que tuvo varios errores, sacaron varios betas para estar corrigiendo esos errores y posteriormente surge lo que viene siendo Windows 98. Esta actualización todavía está sobre el sistema operativo MS2, que es el sistema anterior. Bien, pues en esta versión se intentan corregir todos los errores que había en la de Windows 95 y hay que destacar también que en esta hora era del Internet, Windows 98 solucionaba muchos problemas que producía Internet Explorer en este sistema. Después de eso surge Windows Millenium, justamente en el año 2000. Está Windows Millenium y Windows 2000, uno era para casa y uno para oficina. Bien, en este caso se estabiliza un poco más lo que viene siendo Windows, aunque muchos lo ponen como uno de los peores sistemas que hubo en la época, pues ya trabajaba hardware a 16 bits. El Windows 2000, que es parecido a lo que es el Millenium, aunque ambos vieron la luz en la misma época, pues el Windows 2000 no era más que la versión actualizada de la gama de Windows NT, o sea que Windows 2000 permitía manejar más lo relacionado a lo que son nuestras redes. El Windows XP fue considerado como un Windows ya natural de la empresa Microsoft. Este sistema operativo, incluso ahorita que ya es un poco, sigue siendo fuerte y muchas empresas lo siguen trabajando, ya que pues no nos daba ningún error, ya trabajaba mucho mejor y como que ya era un Windows natural de lo que viene siendo Office. Después de eso surge la nueva era que lo viene siendo Windows Vista. El nombre de Windows Vista, que surge en el año 2016, viene ya con más elementos gráficos, precisamente por eso se le llamaba Vista. Ya tenía mejor contenido, ya tenía mejores fondos, ya tenía mejor presentación en todo lo que viene siendo en su escritorio. De ahí, una de las versiones más fuertes de Windows fue la versión número 7. Windows 7, inclusive hoy en día es uno de los sistemas más utilizados actualmente, a pesar de que ya está el 8, el 10, etc. Muchos todavía trabajan el 7 por la confiabilidad que tenía. Este aparece como una gran novedad, donde ya surge el Touch en algunas computadoras táctiles, en lo que vienen siendo las tablets, en algunas laptops. En la interfaz de Windows 7 ya venía más divertida, ya podíamos trabajar más cosas, incorporar nuevas ventanas para utilizar. Después surge Windows 8, aquí se cambia lo que viene siendo el escritorio, y ya no nada más era la barra de tareas y el menú inicio, sino que también nos daba ya una pantalla de inicio con cuadros, con cuadrícula, donde podíamos seleccionar lo que se deseaba. Al darle escritorio nos daba una versión anterior de nuestro escritorio, para poder trabajar y recordar. Aquí inclusive para buscar teníamos un elemento con una lupa, donde podías poner el nombre del artículo, por ejemplo, panel de control, y ya te lo aparecía en una lista para entrar. Bien, en Windows 10 es la misma ventana, pero ya se actualiza, ya está mucho mejor, muchos mejores gráficos. Y pues vuelvo a retomar algunas características de Windows 7, que al parecer fueron bastante exitosas, lo que yo les comentaba hace rato, que Windows 7 fue uno de los sistemas operativos más potentes de Microsoft. Entonces regresó algunas herramientas, incluso algunas vistas de lo que teníamos en Windows 7. Bien, en la tarea que me van a entregar como ejercicio número 2 en Word, ya saben, con su respectiva portada y sus datos, van a ponerme unas líneas donde diga la versión del sistema, la memoria, el espacio dusco duro y procesador. Por favor, los requerimientos son las características que necesita tener mi computadora para yo poder instalar esa versión de Office o de Windows. ¿Sí? Hay muchas personas que de repente nos dicen, actualiza mi computadora y métele Windows 10, y tenía Windows 98 o Windows 1000. Entonces tenemos que ver qué características. Por ejemplo, Los requerimientos para Windows 95 era que tenía que tener como mínimo 4 MB en memoria. Espacio libre en el disco duro tenía que tener entre 35 y 40 MB. Eso lo podemos checar en nuestro disco para ver si cabía. Y el procesador mínimo para Windows 95 era un 386DX o superior. Así por cada uno ustedes van a poner para Windows 98, 2000, Millennium, Windows 7, 8 y 10 que se necesita para instalar cada uno de ellos. Bien, hasta la próxima.